En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regaos a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Sagrada Escritura nos dice muchas cosas bellas y ciertas sobre Jesucristo. Una de las que más me impresiona está en el capítulo sexto del Evangelio según San Lucas. Recordemos que Lucas era médico de profesión. Él tenía entonces un interés, podemos decir un amor y también un conocimiento, sobre lo que es la situación del enfermo. La persona en necesidad. Quizás por eso, él tiene una sensibilidad muy grande con respecto al poder de Cristo para sanar la enfermedad. Y en el capítulo sexto del Evangelio según San Lucas, dice que de Cristo salía una fuerza, una energía, algo salía de Cristo, algo que sanaba a todos. Cristo irradia salud, Cristo irradia esa bondad, esa verdad, que no se queda únicamente en Él. Podemos decir que Cristo no solamente es sincero, sino que nos conduce a nuestra verdad. No solamente es bueno, sino que nos arranca de la maldad. Y no solamente es sano, sino que nos cura de la enfermedad. En Cristo no solamente existe el bien, sino que es un bien potente. Hay un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo primero, que me ha llamado poderosamente la atención desde hace mucho tiempo. Encontramos en San Marcos como Jesús está predicando y después de su predicación se le acerca un hombre que está enfermo. Podríamos decir que es el paso de la teoría a la práctica. Jesús es un maestro maravilloso, pero este hombre tiene una necesidad, una necesidad muy grave. Él es un leproso. No es solamente una enfermedad. La lepra en aquella época no era simplemente una enfermedad. Creo que la palabra que tendríamos que utilizar es maldición. Era como una maldición. La persona leprosa era vista como un proscrito, como un maldito. Había la idea de que la lepra se transmitía por contagio, por contagio inmediato. Hay algo de cierto en esto. No es una enfermedad particularmente contagiosa, pero así se pensaba en aquella época. Y la ley de Moisés establecía reglas sumamente estrictas con respecto a los leprosos. La ley de Moisés decía que el leproso tenía que vivir fuera del campamento, tenía que vivir fuera de la sociedad humana. O sea que tener lepra no era solamente perder la salud, era también perder los amigos, perder el trabajo. Era perder una vida humana, era convertirse poco más que en una fiera. Los leprosos vivían agrupados entre ellos en lugares distantes de la población. Y para pedir limosna, tenían que ir haciendo ruido con una especie de metal, campana, alguna cosa. Gritando, impuro, impuro, para que la gente, si se compadecía de ellos, antes de que llegara el leproso, le sacara algo de comida, la dejaba ahí en la calle y se devolvía. Y el leproso pasaba y recogía lo que le fueran regalando. Podemos imaginarnos la devastación emocional, psicológica, existencial de una persona que no puede trabajar, que no puede abrazar a su esposa, que no puede ver crecer a sus hijos, que no puede llevar una vida normal y que no tiene otro consuelo sino aguardar la muerte. Esa es la condición del leproso. Preguntémonos por qué Moisés tiene esa legislación tan dura con respecto al leproso. Evidentemente lo que intenta la ley de Moisés es impedir la propagación de la lepra. El leproso es aislado, es rechazado, es desterrado, porque no se quiere que riegue su enfermedad, no se quiere que difunda su lepra. Un modelo semejante propone la ley de Moisés para otro tipo de situaciones que ya no son físicas, que ya no son corporales. Un número sorprendente de faltas son castigadas con el apedreamiento. Por ejemplo, si alguien blasfema, si alguien habla en contra de Yahvé, tiene que ser apedreado hasta que muera. Si una mujer es infiel al marido, tiene que ser apedreada hasta que muera. Si una persona mata a otro, tiene que ser apedreado hasta que muera. Y uno se pregunta por qué tantas piedras, además de dónde sacaban tanta piedra, ¿no? Era tanta la gente a la que había que apedrear que yo creo que ahí inventaron el reciclaje. ¿De dónde sacaban tanta piedra? ¿Por qué todo le sacaba la piedra? Eso se entiende, porque Moisés quiere obrar con el pecado como quiere obrar con la lepra. De lo que se trata es de contener la fuerza del mal. Así como el leproso tiene que ser aislado, según la ley de Moisés, para que no riegue su lepra, así también el pecador tiene que ser condenado, tiene que ser proscrito, para que no riegue su contagio, para que no riegue su pecado. Sabiendo esto, vayamos al capítulo primero de San Marcos y encontremos una escena conmovedora. Jesús está predicando. Su maravillosa elocuencia deja fascinadas a las multitudes. Ha terminado su predicación y avanza por las afueras de una ciudad y un leproso le mira a la distancia y le hace esta extraña súplica. Si quieres, puedes limpiarme. Es una súplica dramática porque tener o no tener lepra es la diferencia entre una vida que más se puede llamar muerte prolongada o tener una verdadera existencia humana. Así que esa es la súplica de este hombre. Si quieres, puedes limpiarme. Lo deja en el corazón de Cristo. Lo deja en la decisión de Cristo. Ustedes y yo sabemos el desenlace de ese milagro. Efectivamente, Cristo curó al leproso. Pero lo más asombroso es la manera como lo cura. Nos dice el evangelista Marcos extendió su mano lo tocó y le dijo quiero y el leproso quedó curado. Que Cristo sane al leproso es una cosa maravillosa pero quiero destacar aquello de que extendió su mano y lo tocó. Según la ley de Moisés el leproso no debía tocar al sano porque la lepra podía pasar del leproso al sano pero Jesús lo que hizo es él que está sano extiende su mano y toca al leproso. No fue el leproso el que tocó a Cristo fue Cristo el que tocó al leproso. Y observemos como la escena viene a ser el reverso de lo que temía la ley de Moisés. En la ley de Moisés lo que se temía era que la lepra se pasara del enfermo al sano y lo que sucedió en el caso de San Marcos capítulo primero fue que la salud pasó del sano al enfermo. Creo que de niños todos hemos oído el famoso refrán de que una manzana dañada daña las demás manzanas de la caja o con otras frutas ese refrán existe me imagino yo que en casi todos los países. Y eso nos decían nuestros padres advirtiéndonos sobre el peligro de las malas compañías el que se junta con una persona que está dañada se daña. O sea que la experiencia de la ley de Moisés no es simplemente la experiencia de Moisés es la experiencia multicultural es la experiencia casi universal de que el mal triunfa sobre el bien y el que se junta con el malo se vuelve malo. Pero Cristo viene a contradecir esa experiencia multisecular y multicultural y Cristo viene a ser exactamente lo opuesto es decir Cristo es uno que está sano y que contagia de salud. Nosotros hemos oído que la gente se contagia de ébola que la gente se contagia de gripa que la gente se contagia de mal genio que la gente se contagia de los más diversos vicios cuando se junta el bueno con los malos se vuelve malo pero aquí tenemos un caso extraño el bueno se junta con los malos y los vuelve buenos. Esto es lo que le llama la atención a San Lucas es decir el bien de Cristo no es simplemente el bien de una persona buena es el bien poderoso que transforma a otros. Podemos decir que es un bien reteñido podemos decir que es un bien potente podemos decir que es un bien eficaz es un bien transformante Lucas dice con asombro de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Destaquemos ya de entrada anticipando algo de nuestra última predicación que este tipo de fuerza no quedó únicamente en Cristo hay un canto carismático yo cito sobre todo cantos carismáticos porque le debo a la renovación carismática mucho de mi vocación y de mi camino y son los cantos que más conozco hay un canto carismático que habla de la sombra de Pedro con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban porque dice el libro de los hechos de los apóstoles que Pedro iba caminando y los enfermos salían a la calle y aquellos sobre los cuales caía la sombra de Pedro se sanaban es decir que de Pedro también salía una fuerza que era capaz de sanar a los enfermos y con respecto a Pablo hay una frase parecida en los hechos de los apóstoles se cuenta que prendas que había utilizado el apóstol Pablo incluso prendas tan humildes como podía ser una tela un paño una servilleta que hubiera utilizado el apóstol Pablo la gente la cuidaba los pobres protestantes no saben qué hacer con ese tipo de pasajes porque claro ese pasaje sustento teológico para lo que nosotros los católicos tenemos en nuestra veneración a las reliquias la gente cuidaba la gente custodiaba valoraba las prendas que hubieran estado cerca del cuerpo de Pablo algo repito tan sencillo como un pañuelo y el pañuelo que había utilizado Pablo parece que quedaba como impregnado de esa fuerza porque la gente a través de esa prenda sentía la cercanía del apóstol y se curaba la verdad es que la idea protestante no me voy a detener en ese punto pero la idea protestante que trata de luchar contra las reliquias y trata de luchar contra los santos no tiene ningún futuro porque toda la Biblia la contradice incluso en el Antiguo Testamento está la historia del profeta Eliseo la tumba del profeta Eliseo hizo milagros una vez un muerto lo pusieron sobre la tumba de Eliseo y se levantó nos cuenta el Antiguo Testamento o sea que las cosas las cosas evidentemente no por sí mismas sino en la medida en que muestran la conexión con este tipo de personas santas como que quedan llenas de esa fuerza pasó con la sombra de Pedro pasó con los pañuelos que había utilizado Pablo pasó con la tumba del profeta Eliseo esa fuerza esa fuerza esa especie de energía eso que sale como describirlo que es eso por ahora lo debemos llamar es un bien pero es un bien potente casi siempre nosotros pensamos el malo va a volver malo al bueno pero resulta que Cristo y los que son de Cristo y los que están unidos a Cristo cambian eso y es el bueno que vuelve buenos a los malos ya que en una de nuestras charlas anteriores habíamos mencionado al profeta Ezequiel permítanme que les recuerde que al final del libro del profeta Ezequiel se encuentra un pasaje que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo nos dice el profeta Ezequiel que va a haber un nuevo templo y que en ese nuevo templo van a suceder cosas prodigiosas va a salir agua un manantial que brota del altar del templo que sale del templo y que hace todo un recorrido y ese recorrido es prodigioso porque este manantial este río se vuelve cada vez más caudaloso como por sí mismo como que el agua engendrara más agua y no es un chiste es algo maravilloso que tiene que ver con la obra del espíritu en nosotros como que el agua engendrara más agua este río que vio Ezequiel se vuelve cada vez más caudaloso es un río que tiene a orilla y a orilla y a la otra orilla tiene árboles que son extraordinariamente fecundos que dan fruto cada mes es decir que no dependen de las prestaciones del año y las hojas de esos árboles son hojas medicinales que curan las enfermedades de la gente lo que es más las aguas de este río bajan y bajan obviamente hasta que llegan al mar muerto y ustedes saben que el mar muerto tiene ese nombre no por casualidad es un depósito de agua que por la condición en la que se encuentra no tiene ninguna salida esto quiere decir que el agua sale de ahí únicamente por vía de evaporación y esto también quiere decir que las sales minerales que arrastran las aguas que llegan al mar muerto se van acumulando a lo largo de los siglos o sea el mar muerto se vuelve cada vez más muerto porque tiene tanta sal pero tantísima sal que es casi casi imposible incluso para los microorganismos sobrevivir ahí los científicos que todos que todo lo estudian han analizado y hay algunos pocos microorganismos que son capaces de soportar esos grados altísimos de salinidad pero en general el mar muerto está bien muerto y cuando les pregunten ¿quién mató al mar muerto? entonces pueden decir la sal la sal fue lo que mató al mar muerto ¿y de dónde sale esa sal? pues esa sal sale de lo que arrastra el agua las sales minerales no solamente el cloruro de sodio sino muchas otras sales que se van acumulando son las que mataron al mar muerto pero el profeta Ezequiel nos dice que las aguas estas aguas que salen del templo de Jerusalén van haciendo su recorrido se van volviendo cada vez más caudalosas y llegan al mar muerto y la sorpresa es que el mar muerto revive es decir que las aguas del templo de Jerusalén son aguas tan buenas buenas para beber buenas para dar vida buenas para fecundar la agricultura y el cultivo son aguas tan buenas que vuelven bueno a lo malo observa que cuando describimos las estrategias fallidas de proteger el corazón siempre dijimos algo que es tratar de encerrarse ¿no? poner murallas poner barreras acuérdate la estrategia del castillo el mundo es inhóspito el mundo es una porquería el mundo es mentira pero tengo una buena esposa tengo unos buenos hijos aquí en mi casa estoy bien esa es la estrategia del castillo pero ¿cuál es la filosofía que hay detrás de la estrategia del castillo? la misma filosofía de la ley de Moisés si mis hijos se juntan con lo que es malo se van a volver malos es decir el mal es más poderoso en el fondo la estrategia del castillo es esa el mal es más poderoso pero fíjate lo que nos encontramos al final del profeta Ezequiel nos encontramos con un río que es capaz de sanear el agua y ese es el verbo que se utiliza en la mayor parte de las traducciones que he consultado sanear por supuesto esto no tiene equivalente científico si tú tienes agua salada a veces se habla de agua salobre y tú le echas más agua esa agua ya no se vuelve buena por el hecho de que tú le eches agua buena más bien ¿qué es lo que pasa? si tienes agua salada agua salobre y tú le echas agua buena perdiste tu agua buena porque ahora tampoco puedes beber eso que resulta ahí yo no sé qué toneladas y toneladas y toneladas de aguas tendrías que echarle a un poco de agua salobre para que se disuelva de tal manera la sal que llegue a ser útil llegue a ser potable es muy difícil tienes que utilizar demasiada agua pero este mar este mar dañado se puede salvar y se puede salvar porque hay un río que sale del templo es la misma imagen que utiliza Jesús en el evangelio según San Juan según San Juan Cristo parado en el atrio del templo abre su boca y grita y le dice a la gente el que cree en mí de su interior manarán aguas que saltan hasta la vida eterna es decir ese templo que vio Ezequiel más que una construcción física ese templo se refiere a aquellos que acojan la palabra y el ser de Cristo y ese templo se refiere en primer lugar al mismo Cristo porque él es el que da agua acuérdate el otro pasaje famoso de San Juan el de la Samaritana Jesús se detiene en un pueblo llamado Sicar es la hora del mediodía una mujer de ese pueblo va a buscar agua y Jesús le dice dame de beber la mujer pone resistencia tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber Jesús le dice si supieras quién te pide de beber no solamente no le darías tú a él sino que le pedirías agua o sea Jesús es el que da esa agua viva y de dónde sacas el agua viva pregunta y ese diálogo es precioso no se lo pierdan Juan capítulo 4 es muy bueno para su meditación para su lectura o sea que Cristo es el templo del que brota Cristo es el templo que vio Ezequiel el templo que vio Ezequiel no es una construcción de ladrillo ni de piedra ni de madera el templo de Ezequiel es Cristo y de él brota esa agua te acuerdas que en el capítulo 21 de San Juan dice el discípulo amado que el soldado atravesó el costado de Cristo y de su costado salió sangre que indica el precio del sacrificio en el templo y salió agua que indica el manantial que había contemplado Ezequiel salió sangre y agua el Señor de la misericordia la imagen del Señor de la misericordia lo representa con dos rayos quizás la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con la imagen del Señor de la misericordia aparece Cristo bendiciendo y de su pecho sale un rayo blanco o dorado y otro rayo rojo eso está recordando la escena del evangelio de Juan ahí está indicándose que en Cristo se ha dado ese sacrificio se ha dado esa ofrenda y que él es el manantial entonces fíjate que está Cristo que es el templo y está el manantial y ese manantial que es es el compartir de su unción de su interior de su corazón de su centro del centro de Jesucristo sale ese manantial un manantial de amor un río de vida ese potente manantial es el que es capaz de realizar las obras maravillosas que describió el profeta Ezequiel como esas obras son tan maravillosas vale la pena recordarlas otra vez y vale la pena aplicarlas a nuestra vida básicamente lo que nos dice Ezequiel sobre estas aguas son cuatro cosas nos dice que es un agua que se multiplica nos dice que es agua que sana nos dice que es agua que fecunda y nos dice que es agua que rescata son las cuatro características de esta agua según Ezequiel y son las cuatro características del manantial que brota del corazón de Cristo y son las cuatro características de la unción del Espíritu Santo en Cristo y son las cuatro características de la vida del Espíritu en aquellos que acogen el amor de Cristo repito las cuatro características agua que se multiplica como por sí misma la manera como el profeta Ezequiel descubre que esta agua se está multiplicando es muy graciosa porque a Ezequiel lo va guiando un ángel y le va diciendo que vaya cruzando el río y entonces cuando él cruza la primera vez el agua le da hasta los tobillos y cuando cruza la segunda vez el agua le da hasta la rodilla y cuando cruza la tercera vez ya el agua le va dando hasta la cintura y ya la siguiente vez ya no puede cruzar el río es agua que se multiplica entonces cuatro características agua que se multiplica agua que sana agua que fecunda y agua que rescata todos nosotros discípulos algunos bastante aventajados según hemos visto todos nosotros discípulos tenemos que aprender estas cuatro características de esa agua maravillosa que vio Ezequiel el agua que sale del templo que gran hombre es Ezequiel uno se pone a mirar lo que eran estos profetas y uno dice realmente era gente que había recibido el Espíritu Santo te acuerdas que en el credo decimos el Espíritu Santo que habló por los profetas y que es uno con el padre y el hijo habló por los profetas es así realmente lo que sucedió con los profetas es una cosa absolutamente maravillosa bueno hablemos de esas cuatro características que quiere decir agua que se multiplica esto tiene que ver con dos enseñanzas que nos da Cristo en los evangelios primera Cristo dice al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree que tiene eso que quiere decir eso quiere decir que la persona que da amor encuentra más amor y la persona que retiene el amor se queda finalmente sin amor bueno es también una ley de la economía tristemente por ejemplo los bancos solo le prestan dinero al que tiene si yo llego donde el banco y digo señor banco no tengo nada de plata me presta el banco dice así no es no has entendido como funciona esto primero ve y consigues plata y entonces te prestamos plata es un poco extraño la economía pero entonces la frase de Cristo nosotros debemos entenderla de esa manera el que tiene amor y da amor encuentra más amor el que tiene amor y no da amor el que esconde su talento el que esconde su amor al final pierde hasta el amor que creía que tenía lo mismo vale para otras cosas la persona que se empeña en el crecimiento de la virtud encuentra con alegría que unas virtudes apoyan a otras de manera que se multiplican unas con otras por ejemplo la virtud de la humildad y la virtud de la pureza y la virtud de la modestia y la virtud de la sinceridad y la virtud de la amabilidad todas esas virtudes se van apoyando unas a otras de manera que el que tiene tendrá más esta agua se multiplica en ese sentido pero hay otro sentido que todavía es más importante y es lo que sugiere es aquello que sugiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice que del corazón va a salir un manantial cuando Cristo dice que de nosotros va a salir un manantial lo que está diciendo es no vas a depender de la respuesta exterior es decir no vas a ser bueno porque te traten bien no vas a ser amable porque hayan sido amables contigo no vas a ser generoso porque encuentres generosidad sino que tú vas a llevar tu manantial vas a llevar tu motor adentro esto es muy importante y es un tema que hemos tratado varias veces en otros retiros y predicaciones sirva aquí como propaganda si ustedes entran a un buscador pueden utilizar un teléfono de cualquier marca cualquier smartphone no tiene que ser una marca particular si ustedes entran en su computador y ponen ponen mi dirección en el buscador no en la barra de direcciones sino en el buscador fraynelson.com luego ponen un espacio y luego entre comillas lógica de la transacción entre comillas la expresión lógica de la transacción y luego fraynelson.com esas dos cosas juntas en un buscador de internet ustedes van a encontrar varias predicaciones que he tenido sobre este tema cariñosamente los remito a esas enseñanzas aquí resumimos lo básico de esa enseñanza lógica de la transacción es lo que uno tiene cuando uno dice si a mí me tratan bien yo trato bien si a mí me tratan mal ya se verán conmigo espera y verá ya me verán el que es buena persona conmigo yo voy a ser buena persona con él el que es mala persona conmigo yo voy a ser mala persona con él al que me ayuda yo lo voy a ayudar al que no me ayuda yo lo ayudo a hundir esa es la lógica de la transacción eso se llama lógica de la transacción es básicamente lo mismo que dice la ley del talión es básicamente lo mismo que que el mundo está acostumbrado a hacer yo trato bien a mis amigos y yo le busco el fracaso a mis enemigos esa es la lógica de la transacción el problema de la lógica de la transacción es que haces tú cuando tienes muy poco para ofrecer y necesitas mucho pensemos en el caso por ejemplo de un enfermo un enfermo terminal necesita cariño necesita cuidado necesita atención necesita medicinas y tiene muy poco para dar existencialmente hablando emocionalmente hablando quizás pensemos en la persona que está en depresión pensemos en la persona que está pasando por un fracaso pensemos en la persona que se siente sola o desesperada esa persona tiene muy poco para dar si tú aplicas la lógica de la transacción con esa persona la vas a dejar hundir la lógica de la transacción es lo que se está imponiendo en el mundo hoy la lógica de la transacción significa lo que no produzca para que nos va a hacer gastar lo dijo descaradamente brutalmente y asquerosamente uno de los ateos más famosos de nuestro tiempo el señor Richard Dawkins él dijo para que las parejas tienen hijos trisómicos o con síndrome de Down o también llamados malamente mongólicos a esos niños hay que abortarlos para que no ocupen los recursos del estado esa es la manera de pensar de este señor entonces según él hay que mandarles a los papás que tienen hijos con deficiencias mentales que maten a esos hijos ojalá antes de que nazcan para que no gasten dinero para que no gasten nuestro dinero eso se llama lógica de la transacción lo que no es capaz de producir lo que no genera lo que no puede tener un intercambio conmigo no vale no vale para mí esa es la lógica de la transacción por supuesto el desenlace de la lógica de la transacción es siempre homicida siempre implica la derrota siempre implica siempre implica el exterminio del débil incluyendo el niño no nacido incluyendo el enfermo terminal incluyendo el deficiente mental pero después incluyendo también las personas que yo simplemente no quiero resulta que en el reino unido esta es una vergüenza de la humanidad lo que les voy a contar en el reino unido muchas mujeres están abortando porque el bebé tiene un problema gravísimo gravísimo es mujer y yo quería un niño entonces como yo quería un niño y lo que viene es una mujer matenla esos son los derechos de la mujer según el aborto que desgracia de la humanidad y que vergüenza entonces ¿qué pasa? y ¿cuál es la justificación entre comillas la justificación teórica de ese asesinato que para una mujer que quería un niño varón tener una niña es un peso psicológico tan grande tan grande tan grande que para que ella no sufra teniendo que criar una niña hay que matar la niña a esas aberraciones está llegando la humanidad por el tema del aborto y la lógica de la transacción es esa yo quería un niño yo quería un varoncito porque porque yo quería un varoncito y simplemente yo quería un varoncito ¿entendió? yo quiero un varón si no le ha quedado claro lo que yo quería era varón viene una niña matenla ¿por qué? porque no me da lo que yo quiero esa es lógica de la transacción pero en un nivel menos brutal yo creo que nosotros también aplicamos la lógica de la transacción en otros campos menos brutal pero también lo aplicamos por ejemplo observamos que las personas que nos resultan poco simpáticas poco agradables o poco útiles las vamos marginando las vamos marginando y tal vez nosotros mismos lo hacemos de un modo inconsciente pero te puedo asegurar que la persona marginada se da cuenta de que la están marginando y por eso hay personas que sienten que la vida les da tan poquitas oportunidades porque muchas veces nosotros mismos vamos marginando a unos que nos parecen torpes o maleducados o poco trabajadores o de la raza que no es o de la forma que no es y vamos marginando eso es lógica de la transacción también y también la lógica de la transacción implica que hay sectores de la población que se vuelven antipáticos o que francamente se convierten en objetivo que debe ser iluminado iluminado que debe ser eliminado como por ejemplo en los sectores donde se da persecución es aquí donde brilla es aquí donde se conecta con el tema del río de vida del que estamos hablando Cristo promete esto si tu fuente de amor si tu para amar necesitas que te amen si tu para ser generoso necesitas que te agradezcan si tu para ser bueno necesitas que sean buenos contigo tu estas todavía prisionero de la lógica de la transacción pero que pasa si la fuente de amor si la fuente de alegría si la fuente de paz la tienes adentro que pasa si tu tienes la fuente de paz la fuente de alegría y la fuente de amor adentro quiere decir que tu no vas a ser bueno porque sean buenos contigo tu no vas a tener paz porque te estén dando paz tu no vas a tener generosidad porque son generosos contigo entonces que es lo que hace ese río de vida ese río de vida hace en ti exactamente lo mismo que hizo en la vida de Jesús de Nazaret a saber te conecta te une a tu padre celestial Cristo de donde saca su fuerza Cristo de donde saca esa energía para seguir amando en un mundo en un mundo que es tan ingrato y que no era más agradecido en la época de Cristo de lo que es ahora hay tantas cosas que son tan poco ejemplares hay tantas cosas que son tan poco amables del ser humano que nosotros tenemos que preguntarnos de donde y como saca Cristo fuerzas para seguir amando no les ha pasado a ustedes o a alguien que ustedes conocen que de repente surge esta frase me cansé de ser bueno me cansé de ser noble me cansé de ser buena persona me cansé de ayudar porque el ser humano se cansa porque nos cansamos de ser buenos porque no bastan las buenas intenciones porque la filantropía no es la respuesta para las miserias del mundo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? la respuesta es porque cuando uno es bueno por propio impulso el depósito de bondad empieza a bajar a bajar y a bajar cuando únicamente cuentas con tus fuerzas el depósito de gasolina se te acaba entonces cuando uno dice yo soy buena persona a mí me gusta ayudar a la gente yo por ejemplo estuve ayudando a unas personas de una cierta comunidad un barrio muy muy necesitado ¿y cómo te pagaron? mal padre mal manada de ingratos medio ladrones maleducados el otro día fui por allá y me gané fue una insultada pues le salía de ver le salía de ver yo no vuelvo por ahí padre yo me cansé de eso uno no puede ser bueno ¿qué quiere decir esa frase? lógica de la transacción quiere decir que en el fondo tú estabas esperando algo no no padre yo no esperaba nada yo era desinteresado ah sí sí claro y yo nací ayer usted no era desinteresado usted esperaba algo lo que pasa es que usted no esperaba dinero pero usted esperaba que le agradecieran usted esperaba que lo trataran bien hay muchas personas que esperan que les levanten un busto usted esperaba algo un reconocimiento un agradecimiento un aplauso por lo menos que lo aprovechen ¿cómo se puede ser bueno sin cansarse? esa es la pregunta porque hay gente que es buena por un rato pero ¿cómo se puede ser bueno sin cansarse? ser bueno sin cansarse solo es posible cuando el manantial está adentro y eso es lo que promete Jesús les voy a poner manantial adentro les voy a dar un manantial adentro y el manantial adentro ¿qué es lo que hace en ti? el manantial adentro hace en ti exactamente lo mismo que hizo Jesús de Nazaret te enlaza te conecta con el Padre Marcos capítulo 14 texto definitivo en mi experiencia espiritual Marcos 14 ¿qué dice Jesús en Marcos 14? ustedes se van a ir cada uno por su lado pero yo no estoy solo el Padre está conmigo entonces ¿qué es lo que hace el agua del templo? el agua del templo te conecta con el templo y el templo finalmente ¿quién es? el templo es Papá Dios de Papá Dios dice la Sagrada Escritura de Él viene toda paternidad en el cielo y en la tierra Él es el origen inagotable de todo entonces ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? el Espíritu Santo acerca el cielo a tu corazón el Espíritu Santo como dice Sor Isabel de la Trinidad hace de tu corazón un cielo de modo tal que del cielo de tu propio corazón sale ese manantial ese manantial entonces no se agota ¿es esto ciencia ficción? ¿son estas historias rosaditas bonitas que utilizamos para consolarnos en medio de las durezas de la vida? no esta es la vida de los santos esta es la vida de los santos muy particularmente la vida de los mártires muy particularmente por eso los mártires resultan inagotables en el bien por eso los santos resultan incansables no es que sus fuerzas humanas fueran infinitas sino que estaban conectados al infinito estaban enlazados con el infinito las fuerzas humanas siempre se acabarán y por eso ustedes y yo hemos dicho la frase me cansé de ser bueno me cansé de perdonar yo si le perdoné muchas veces pero no ya no voy a perdonar más yo era manso pero ya llegué a menso ahí si tampoco así así tampoco puede ser no se acabó para mí no ya esa bobada se acabó ya no más ¿por qué uno se cansa? porque uno no está conectado con el infinito el que está conectado con el infinito no se cansa nunca una de las cosas que me fascina del mundo de la ciencia es descubrir como todas las fuentes todas las fuentes aún las más impresionantes de energía se agotarán y los científicos han llegado a un conocimiento tan detallado del cosmos que ya le ponen fecha a las cosas por ejemplo se sabe que este sol que hoy generosamente nos está iluminando este sol le quedan unos cuantos miles de millones de años algo así como entre 4 y 5 mil millones de años o sea este sol se va a apagar se termina y cuando uno se pone a pensar en cuanta energía puede tener el sol sobre todo por ese mecanismo que es lo más parecido a la magia que conoce la física ese mecanismo que se llama fusión nuclear cuando uno ve lo que es la fusión nuclear y cuando uno ve la energía que sale de la fusión nuclear uno dice pues es que ese es el mecanismo más fantástico de producir energía porque no es otra cosa sino la aplicación de la famosísima ecuación de Einstein es pura conversión de materia en energía eso es eso es colosal pero se va a acabar así les pasa a muchas personas son como un sol y parece que tuvieran mucha mucha energía pero se agotan se les agota la capacidad de perdonar se les agota la capacidad de luchar se les agota la capacidad de defender sus principios más queridos también eso sucedió en los comienzos de la iglesia una de las sorpresas que tuve en mis estudios básicos de historia de la iglesia fue ver que el número de mártires fue en el mejor de los casos una tercera parte de la población eso que significa que dos terceras partes es decir cerca del 65 70% de la población traicionó la fe y yo no los critico muy duro me da dolor pero yo no los critico es decir si te están diciendo que te van a arrojar a convertirte ojalá fuera de almuerzo de leones no te convierten en el snack o sea yo voy a hacer snack de león wow es una cosa una cosa bastante fuerte y es que además el problema es que no es que simplemente te sacaran de tu casa y mañana te arrojaran al circo de los leones es el conjunto de abusos violaciones las mujeres eran violadas de maneras salvajes las torturas las burlas la prisión el juicio injusto la humillación pública y como corona de todo eso la muerte y una muerte cruel quien tiene fuerzas para eso la iglesia siempre ha dicho humanamente uno no llega allá uno no puede eso uno no llega pero también la iglesia ha reconocido que hay personas que han recibido el manantial han conocido el río de vida y esas personas que tienen el río de vida son las personas que no se cansan la iglesia también conoce otros que son grandes testigos del río de vida es decir del poder de la unción como por ejemplo los santos que han brillado por el ejercicio de la misericordia cuando uno piensa por ejemplo en el padre Pío el padre Pío de Pietrelchina es un personaje fascinante los que no conozcan por favor del padre Pío de Pietrelchina eso se escribe Pietrelcina con C si no conoces la historia del padre Pío de Pietrelcina se escribe y se pronuncia Pietrelchina si no conoces esa historia acércate a él es absolutamente fascinante ese hombre y de donde le viene esa generosidad empezando por las horas de confesionario su principal apostolado durante muchos años fue a través del confesionario había días donde este hombre estaba confesando 12 y 14 horas es que incluso físicamente es inexplicable una resistencia como esa tenía el río de vida tenía el río de vida en su corazón y el que tiene el río de vida puede decirlo de San Pablo el amor de Cristo nos urge al ver que si uno murió por todos entonces todos murieron todos murieron todos murieron en Cristo ya el pecado está vencido ahora hay que declarar esa victoria sobre cada corazón para que experimente vida nueva ese es el razonamiento de San Pablo el padre Pío era impresionante pero le voy a contar algo del padre Pío que lo aprendí hace poco y que me parece una expresión tan bella de esto que estamos hablando de como el amor de verdad que vence todas las barreras esta es la historia de un famoso coronel un coronel italiano que en la época de la segunda guerra mundial tuvo una derrota ustedes saben que la vida de un militar es la guerra y ustedes saben que el orgullo de un militar está en su victoria y por consiguiente no hay nada más desastroso no hay nada más amargo y más humillante para un general que poner en juego sus mejores estrategias y ser derrotado ominosamente eso fue lo que le pasó a este general o coronel bueno este coronel perdió la batalla y entró en una depresión profunda sintió que su vida entera sintió que su esfuerzo sintió que su carrera no tenía ningún significado y empezó a rondarle una idea una idea tenebrosa la idea de matarse él quería realizar el suicidio perfecto por consiguiente organizó todas las cosas para que hubiera un arma en su habitación con la que pensaba matarse que nadie lo buscara que nadie fuera a entrar a su habitación podemos decir de un modo de un modo gráfico que él diseñó con cuidado su propia muerte llegó el día avisó a los guardias que nadie me interrumpa no sé qué cerró cerró puertas entró a su habitación y ya tenía el propósito de matarse cuando iba a tomar el arma oyó la voz de un fraile el padre Pío era capuchino los capuchinos que son parte de la familia franciscana utilizan la expresión fraile para referirse a los religiosos de la comunidad oyó la voz de un fraile de un sacerdote que estaba ahí y este se asustó porque él se había asegurado de que nadie fuera a pasar por esa parte del edificio cuando él iba a cometer su suicidio se asustó y la voz de este sacerdote le dijo de verdad coronel usted quiere realizar semejante tontería y este se quedó espantado se quedó asustado no comprendió nada sabía que era un sacerdote que le hablaba lo vio se desvaneció la figura bueno pues desistió de su suicidio tiempo después empezó a oír porque hasta ese entonces no conocía la figura del padre Pío empezó a oír rumor de un sacerdote que tenía los estigmas de Cristo es decir que había recibido en sus manos en sus pies en su costado había recibido unas heridas que son podemos llamar heridas místicas son heridas de amor heridas que no terminan de curar nunca porque son como una unión con el Cristo crucificado que yo sepa es el único caso que se conoce de un sacerdote estigmatizado el padre Pío de Pietrelchina y él empezó a oír este coronel empezó a oír que en una pequeña población llamada San Giovanni Rotondo estaba este sacerdote y como él había cometido ese pecado de desear su propia muerte y de planearla y de casi realizarla él sabía que tenía que confesarse bueno pues hizo la larga fila porque era un proceso muy difícil llegar a confesarse con el padre Pío hizo la fila larguísima y finalmente llegó al confesionario cuando llegó al confesionario le dijo el padre Pío casi que no nos salvamos esa tarde ¿no? es un caso certificado de lo que se llama bilocación es decir una persona que estando en un lugar al mismo tiempo está en otro lugar bilocación doble lugar San Martín de Porres tiene historias semejantes o en la biografía de San Martín de Porres se cuentan cosas semejantes cosas inexplicables San Martín de Porres nunca salió del continente americano y sin embargo ustedes saben que España en aquella época pues tenía tierra de conquista y lugar de labor en muchas partes del mundo incluyendo África y sucedió porque hay testigos sucedió que Martín de Porres había organizado una especie de pequeño hospital en la casa de la hermana cosa que era muy complicada porque le invadió la casa a la hermana la hermana tenía buena posición económica el cuñado de San Martín tenía muy buenas posesiones pero es que les invadió la casa con enfermos y más enfermos y más ancianos era una situación tensa pero bueno ya eso estaba así y ahí estaban los enfermitos y hubo testigos de esto que sucedió una vez se acercó el hermano Martín de Porres a atender a un cierto soldado español y el soldado le dijo ya es la segunda vez que me atiendes le dijo el soldado pero el soldado acababa de llegar de África él daba testimonio de que Martín de Porres lo había curado y lo había lo había curado físicamente y lo había curado también en su corazón cuando estaba allá en África ese es un caso de bilocación hay unos dos o tres testimonios impresionantes de bilocación en el caso de San Martín de Porres y del padre Pío de Pietrelchina está esta historia que les acabo de contar por qué cuento estas historias por qué Dios hace esos milagros tan raros como que una persona esté en dos partes al mismo tiempo quién sabe qué dirán los físicos cuánticos con ese tema de la acción a distancia por qué Dios permite eso porque es tan grande tan grande tan grande el amor que hay en el padre Pío que él aunque en su confesionario está regalando la ternura de Dios y el amor sanador de Dios a verdaderas multitudes no le basta no le basta las 12 horas las 14 horas de entrega generosa no le bastan eso es lo que sucede cuando una persona tiene el manantial adentro yo digo frente a estos portentos de generosidad no es verdad que uno se siente un gran mediocre no es verdad que uno siente las terribles limitaciones que uno tiene pero hermanos míos no nos engañemos por más de que usted se concentre y se concentre y se concentre y diga voy a seguir en el retiro y al mismo tiempo voy a hacer el mercado por más de que usted haga fuerza y puje es muy difícil que usted o una copia suya vaya a hacer vaya a hacer el mercado en este momento eso no es asunto de fuerzas humanas ese es el poder de la unción eso es lo que hace la unción entonces que hemos aprendido de la unción en la persona de Cristo hemos aprendido tres cosas con las que nos vamos a quedar tres cositas muy sencillas primero la unción de Cristo está mostrando el poder del bien y no se te olvide jamás la imagen del profeta Ezequiel agua buena que sana al agua mala eso no puede suceder de otra manera porque uno siempre dice el agua mala va a echar a perder el agua buena pero Cristo hace lo contrario entonces que es lo que hace la unción en Cristo hace que el agua buena triunfe hace que dejes de tener ese miedo esa repulsión frente al poder del mal no nos dice la primera carta de Juan y es una de mis frases más repetidas el que está en ustedes es decir el Espíritu Santo de Dios es decir la unción de Dios es más fuerte que el que está en el mundo es decir el Espíritu de las tinieblas así que primera enseñanza el poder del bien triunfa el bien tiene poder pero tiene poder cuando es esta unción si uno intenta con las solas fuerzas no se llega así no se llega no se alcanza entonces eso es lo primero segundo el manantial de Dios en nuestro corazón vence la lógica de la transacción o dicho de otra manera no voy a depender de nadie para ser bueno tal vez es un modo más sencillo de decir la misma idea no voy a depender de nadie para ser bueno donde más se aprecia este aspecto de Cristo es en su divina pasión porque que recibió Cristo en la pasión dolor sobre dolor sobre dolor sobre crueldad sobre ingratitud sobre traición sobre insultos sobre blasfemia sobre odio y Cristo sigue siendo bueno no voy a depender de nadie para ser bueno eso nos muestra Jesucristo eso nos revela Jesucristo y el tercer punto la obra que el Espíritu realiza en Cristo es la misma obra que el Espíritu realiza en el cristiano dicho de otro modo dejemos de pensar en Cristo como una especie de Superman ustedes saben que Superman viene del planeta Kripton como viene del planeta Kripton y como tiene otra bioquímica y como su cuerpo está hecho de otra manera entonces cuando le disparan las balas que se le disparan no pueden penetrar el cuerpo de Superman porque Superman tiene otra química en una famosa película de Superman le disparan y entonces la película muestra en cámara lenta como viene la bala se va acercando la bala la bala está muy cerca y llega al ojo se supone que le dispararon al ojo pero el ojo de Superman es tan fuerte que la bala se deshace y se devuelve wow y todo el mundo dice wow ese es el asombro la victoria de Superman Cristo entonces la tercera enseñanza es Cristo no es Superman lo extraordinario de Jesucristo está en la unción fíjate lo que nos dice Filipenses capítulo 2 actuando como un hombre cualquiera se sometió a la muerte y muerte de cruz Cristo no está hecho de una naturaleza distinta de la nuestra Cristo no tiene superpoderes esto no es como Superman no Cristo no es Superman y Cristo no tiene superpoderes ni su naturaleza es distinta de la nuestra lo que hace extraordinario a Jesucristo es la unción y esa unción es la misma que tú y yo tenemos la misma hay algún sustento bíblico a esa idea de que uno podría hacer las mismas cosas que hace Cristo por supuesto el evangelio según San Juan contiene esta frase sorprendente el que crea en mí hará las obras que yo hago sabes quien está diciendo eso no Jesucristo el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores y aún mayores eso que indica que Cristo no es Superman entonces las tres enseñanzas cuáles son la primera cuál era no no hay alumnos aprovechados la vez pasada si había entonces en la unción de Cristo muestra que el bien puede ser más poderoso el bien puede ganar pero puede ganar si tienes el manantial no te metas tú solo porque ahí si de verdad vas a pasar de manso a menso así no es con la unción de Cristo el bien gana sobre el mal o sea que ya no se va a cumplir que el enfermo contagia su enfermedad sano sino que el sano contagia su salud al enfermo a mí me fascina esa expresión que el sano contagia su salud al enfermo es bellísimo bueno ese es número uno número dos no voy a depender de nadie para ser bueno no voy a depender de nadie para ser bueno eso es la superación de la lógica de la transacción hay gente que cree que la manera de enfrentar al mal es adquiriendo piel de rinoceronte no hay gente que cree que la manera de superar al mal es yo voy a ser más inteligente yo me voy a salir con la mía no y la tercera lección cual es Cristo no es superman o sea eso que quiere decir dilo tú ¿cómo es? tú lo tenías ahí sí pero lo estábamos relacionando con Cristo la obra que realizó la unción en Cristo es la misma que realiza en nosotros entonces dejemos de pensar porque es que hay gente que dice ah no pues es que Cristo hacía eso pues que Cristo era Dios y cuando dicen Cristo era Dios es como diciendo es que Cristo venía al planeta Kripton entonces claro Cristo pues no le podía pasar nada no ¿qué es lo que nos muestra la pasión? que a Cristo le podía pasar y le pasó todo todo le pasó entonces ve que Cristo era Dios y por lo tanto no Cristo era Dios no quita nada de su dolor es más tanto Tomás de Aquino dice una cosa impresionante dice que cuanto mayor es la sabiduría mayor es el dolor ¿por qué? porque cuanto más comprende una persona la perversión el retorcimiento del corazón que le hiere ya no le duele solamente el cuerpo sino también el alma y la pasión invisible de Cristo la pasión del alma de Cristo es sin comparación mayor que la pasión de su cuerpo o sea que el hecho de que Cristo fuera Dios no eliminó dolor aumentó el dolor entonces ¿cómo se explica la pasión de Cristo? se explica por el manantial se explica por la unción y esa es la unción que nosotros hemos recibido con el favor de Dios en nuestra última predicación vamos a hablar de esa unción y cómo obra esa unción en nosotros y al final vamos a tener con la misericordia de Dios la Eucaristía para alimentarnos de este mismo Cristo del que hemos estado hablando Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén